Buenas tardes. Buenas. Perfecto. Tres, dos, uno. Venga, diez buenas. Cada uno se regula lo suyo. Cada uno se regula lo suyo. Diez buenas. Es fácil. Toco sin moverme. Te voy a quitar un apoyo. Quieto. Estabito bien. Abdomen fuerte. Un bloque. No tengo nada de la posibilidad. Un, tres, dos, tres. 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 Perfecto. Un, tres, dos, tres. Un, tres, dos, tres. Un, tres, dos. Gracias.